En la ciudad de Bucaramanga se cumplió torneo departamental de tenis con la presencia de las raquetas del Club Miramar. Chévere, me traje un trofeo y me divertí mucho. Fue muy bien, quedé de tercer puesto. El último porque era contra un niño que había practicado mucho. Desde los más novatos hasta los más experimentados lograron títulos. Bien, me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque fueron muy divertidos. Concentrar en la bola, que me concentrara en el juego, que no estuviera mirando a los lados, que no estuviera desconcentrándome con mi primita Julieta, que no estuviera nunca, nunca desconcentrada en la bola porque se me fuía para allá. En que me concentrara y quisiera ver las cosas. Los niños, siguiendo a sus ídolos, entregaron todo en la cancha para dejar en alto el nombre del puerto petrolero. Bien. ¿Cómo fue la prueba? ¿Quedaste de qué? De campeón. ¿Cómo fue? Primer puesto. Fue muy divertido, me aceleré mucho. Para algunos una nueva salida que les permite tener su mejor nivel deportivo. Bien, el torneo, que es el segundo puesto. El torneo era en Bucaramanga, que era un departamental, era de Champions Kids, y me gustó todo lo que hicieron ahí. Fueron varias categorías que tomaron parte del departamental. Bien, porque fue mi primer torneo en categoría 10 años. Me fue muy bien, todo eso lo hice con disciplina y dedicación. Era muy reñido los partidos y había mucho nivel en el torneo. Ahora los chicos se preparan para de nuevo tener una cita este mes con la raqueta, que es su compañía.